Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Antes de finalizar 2019, 1,321 personas que viven con adultos mayores o con personas en situación de discapacidad estarán preparadas para cuidarlos. Además, a estos cuidadores, la Alcaldía de Medellín les brindará medios para mejorarles su calidad de vida. Veamos. Desde 2016 y hasta la fecha, la Alcaldía ha llevado pedagogía y ha preparado a 751 personas como cuidadores de adultos mayores. Alrededor de 700 que cuidan a personas con discapacidad ya tienen emprendimientos apalancados por la administración municipal. Vamos a tener cerca de 1,300 cuidadores de personas mayores formados, capacitados y entregándoles unas herramientas y algunos apoyos que les permiten fortalecer y mejorar la calidad de vida de ellos y a quienes están a su cuidado. Olga Cecilia Pérez integra el programa, cuida a su mamá, quien padece Parkinson, y asegura que la formación recibida cambió sus vidas. Nos capacitan en múltiples temas, múltiples temas que podemos ejercer con nuestros pacientes enfermos en casa. Nos ha enriquecido mucho a nivel personal y para llevarles mejor calidad de vida a nuestros pacientes que la necesitan en esta etapa de su vida. En cuanto a los adultos mayores, este año habría 608 clubes de vida con 52 mil socios. Y es entender que estos adultos mayores son personas que hasta no les termine su vida, son sensibles, son humanos como todos y que hay que acompañarlos para que tengan una vejez digna. Ven ahí entonces el tema que tenemos para ustedes hoy, Medellín tiene nuevos cuidadores de personas con discapacidad. Para hablar del tema aquí en estudio nos acompaña María Paulina Domínguez, ella es subsecretaria de grupos poblacionales, subsecretaria, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás Marcela? Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar mucho y sobre todo a establecer personas con discapacidad. Después miramos en situación de discapacidad que lo teníamos interiorizado pero que no aplica para todos los casos. Ahora lo miramos. Y una cuidadora, una persona que nos va a contar su historia de vida, una historia con muchas, muchísimas enseñanzas. Ella es Elizabeth Pamplona Cataño, cuidadora, vive en el barrio Trinidad de Medellín. Bienvenida también a Punto de Giro. Muchas gracias Marcela, buenas noches. Está muy linda hoy, tiene un peinado muy lindo y es que ahora nos cuenta, su emprendimiento tiene que ver con una peluquería y va a ser una de las mejores. Sí, es una de las mejores. Es una de las mejores, ya lleva muchísimo tiempo en ella. Muy bien, con ella también vamos a hablar durante esta hora en Punto de Giro, un programa que tenemos en directo, 9 de la noche y 2 minutos. Subsecretaria, establezcamos en qué consiste este proyecto de cuidadores. Bueno, el proyecto de cuidadores para personas con discapacidad busca que los cuidadores tengan una idea de emprendimiento. Buscamos fortalecerlos en emprendimiento, que eso les permita generar un ingreso y al mismo tiempo algunos de ellos que puedan desarrollar un plan de emprendimiento como ocurre con Isabel. Pero venga, yo me devuelvo entonces. Antes del proyecto establezcamos qué son los cuidadores. Bueno, para los que no saben, los cuidadores son estas personas que cuentan con una persona con discapacidad o con una persona mayor al interior de su hogar y que su día a día se vuelve el cuidado de esa persona. Muchas veces desconocemos incluso que eso es una labor, es una labor que implica mucha responsabilidad, que implica conocer cuándo una persona con discapacidad tiene que tomar su medicamento o qué tipo de cuidados hay que tener, que si se puede mover de un lado para otro. Y eso casi que se vuelve en un trabajo. Sobre todo que a veces, o no, yo pienso que casi la mayoría de los casos no es algo que se busque, sino que algo que la vida pone y hay que asumirlo. Casi siempre la persona que queda en la casa o la persona que volvió después de varios años a la casa y ya queda como al cuidado de estos adultos mayores. O la mamá que ha tenido toda la vida un hijo con discapacidad, que obviamente va a tenerlo de por vida en el hogar. Ahí están establecidos tipos de cuidadores, subsecretaria. ¿Cómo se puede catalogar esta labor o este oficio? Digamos que la política pública de cuidadores establece que hay cuidadores de personas mayores y cuidadores de personas con discapacidad. Y ya dependiendo de las necesidades que establezca esta persona que está al cuidado de otra, ya se van haciendo algunas diferenciaciones, pero no existe, digamos, otra diferenciación. Como tú lo dices también, es una situación que se da al interior del hogar, que muchas veces uno no está buscando. Y es el contexto, es la familia, los integrantes de esa familia, los que lo llevan a que uno finalmente sea de cuidador. Bueno, yo les voy a dar una línea telefónica, es una línea de celular, no es la usual que utilizamos todos los martes y todos los miércoles, porque tenemos una pregunta establecida para ustedes, es ¿qué quiere saber acerca de los cuidadores? Es una pregunta tan sencilla como la que le estábamos haciendo a la subsecretaria, ¿qué es un cuidador? Yo soy cuidador, me tocó ser cuidador, ¿cómo asumo ese papel? ¿O le gustaría ser un cuidador? Las dos preguntas las tenemos abiertas para que ustedes la compartan con nosotros. La línea telefónica es, la tenemos en pantalla 301-685-6523, no es el número celular más fácil, pero lo vamos a tener la mayor parte del tiempo ponchado en pantalla, 301-685-6523. Una línea telefónica celular que está abierta durante todo el programa para que se comunique con nosotros y también a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, con el numeral punto de giro.tm. Como lo decíamos entonces, también al inicio está con nosotros Elizabeth Pamplona Cataño, es la primera vez que ella está en un programa de televisión, está completamente feliz, un poquito tímida al inicio tal vez, pero ella es cuidadora, ella es cuidadora de su hijo de 16 años. Cuéntenos en qué consiste esa labor de cuidadora y después nos cuenta todo ese engranaje, todo esto que hubo para llegar hasta acá. Elizabeth, bienvenida. Ser cuidadora es una responsabilidad muy grande, Marcela, porque es uno aprender a conocer su hijo a través de su discapacidad, convivir con él, estar pendiente, como decía la subsecretaria, de su medicación, de que siempre esté bien, de que hacerle muy buen acompañamiento en su estudio, en cada proceso que va llevando y en los cambios que ellos tienen, porque es que ellos son niños, empiezan a crecer y empiezan a despertar esas dificultades, llegan a una adolescencia donde se presentan muchas dificultades. Y yo he sido una de las mujeres muy beneficiadas con estos programas, porque me ha gustado mucho aprender cómo manejar mi hijo, cómo saberlo llevar, porque de verdad que nosotros necesitamos mucha capacitación también. Como madres, pues ya la tenemos y nacemos con ellas. Que también a veces se necesita una ayudita. Se necesita una ayudita. Y la alcaldía de Medellín, yo me siento muy agradecida, primeramente con Dios, porque soy muy católica, pues muy creyente. Entonces también me siento muy contenta porque me han dado un gran apoyo. He contado con personas de la alcaldía de Medellín, de inclusión social, que me han apoyado por aprender a manejar. Ahora nos cuenta cómo ha sido exactamente la capacitación. Y hablamos un poco de la discapacidad que tiene su hijo. Vamos a recibir una llamada a esta hora de Jorge Andrés Soto. Él nos está llamando desde el barrio Buenos Aires. Buenas noches, Jorge Andrés, bienvenido. La llamada a esta hora de Jorge Andrés Soto. Jorge, vamos a iniciar esta conversación, pero le pido el favor de bajarle el volumen completo al televisor y solo hablamos por el celular, ¿le parece? Está muy bien. Listo. Ahora sí, cuéntenos, Jorge, la pregunta que tenemos planteada son dos preguntas muy similares. ¿Qué quiere saber de los cuidadores? ¿Usted le gustaría o ya es un cuidador? No, no soy cuidador, pero quisiera saber si una persona que cuida a un adulto mayor se considera, o sea, quien está en el programa se considera cuidador y también quisiera saber qué requisitos requiere una persona para ser un cuidador. Perfecto. Muy interesante su pregunta, Jorge. Muchísimas gracias por su llamada desde el barrio Buenos Aires. Bueno, claro que sí. Eres considerado como un cuidador. Si tienes al cuidado una persona mayor, esto no exige ni un certificado, ni que uno vaya pues a que en la alcaldía le digan, usted cuenta con el carnet. No, el cuidador es toda persona que tenga a alguien a su cuidado, sea persona mayor, sea persona con discapacidad. Nosotros tenemos unas fechas especiales de convocatoria para los procesos de formación, que eso es lo que hacemos desde la alcaldía. Exacto, el programa consiste en formación. Exactamente. Y abrimos en unas fechas muy especiales para que las personas, tanto con discapacidad, los cuidadores o de personas mayores puedan acceder a esto. Para el tema de personas mayores, nosotros hicimos convocatoria a mitad de año. Quiere decir que en estos momentos no tenemos convocatoria. Sin embargo, te vamos a tomar tus datos para darte como toda la información desde el equipo de personas mayores, desde el equipo de AMAUTA, para que puedas acceder a otro tipo de beneficios y de todas maneras puedas recibir algunos tips de cómo ser un buen cuidador. Las capacitaciones, ¿qué se les entrega a ellos en la parte académica o de formación? Bueno, en el caso, por ejemplo, de cuidadores para personas con discapacidad, les enseñamos a desarrollar un emprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esos cuidadores? Están todo el día en su casa, como es el caso de doña Elizabeth, que todo el día está el cuidado de su hijo y muchas veces la generación de ingresos se hace muy complicada. Entonces, les enseñamos a desarrollar un emprendimiento, a que tengan una unidad productiva y en otra siguiente fase les damos toda la dotación. Pero todo esto lo hacemos de la mano. No es simplemente entregar una dotación porque la hagan o porque tengan un emprendimiento porque sí, sino que diseñen un plan financiero, por ejemplo, que sepan cómo hacer su hoja de vida, que sepan cómo vender sus servicios, cómo hacer la atención al cliente. En el caso de doña Elizabeth, que tiene atención al cliente todo el día. Y luego, entonces, con eso, hacemos un presupuesto de cuáles son las necesidades. Una vez tenemos el presupuesto, decimos, vamos a comprar estas cosas para la peluquería, por ejemplo, si necesitamos el secador, el cepillo, y con eso hacemos todo el acompañamiento. Eso en términos de emprendimiento. Ahora, todo va con un acompañamiento psicosocial porque un cuidador que está todo el día en su casa al cuidado de otra persona, a veces olvida un poquito quién es ese cero, quién está detrás cuidando a esa persona. Entonces, lo que hacemos es, cómo les damos herramientas de autonomía propia para que empiecen a identificar quiénes son ellos, cómo deben proyectar el cuidado hacia la otra persona, que tengan también un respiro diferente. Ahorita miramos cómo es esa capacitación para cuidar, por ejemplo, a un adulto mayor, la parte de tratamiento a ellos. Pero contando esta parte de emprendimiento, me vuelvo para donde doña Elizabeth, para que nos cuente. Entonces, cuando llegó a la alcaldía y se inscribió o tuvo acceso a esta capacitación de cuidadores, ¿cómo era su peluquería en ese momento? ¿Cuánto tiempo llevaba con ella? Y tenemos entendido que era algo más sencillo a lo que es hoy. Sí, yo contaba nada más con pocos recursos. Yo solo tenía, pues, mi experiencia es de muchos años. Yo solo tenía lo que era la silla y un espejo. Entonces, necesitaba un fortalecimiento y un apoyo. Entonces, dentro de la alcaldía de Medellín, empecé a tener, me llamaron y me dijeron que sí quería, pues, que sí quería que me apoyaran con un emprendimiento. Yo inmediatamente dije que sí, que claro que yo lo necesitaba. Para ello, tuvo que certificar la situación de discapacidad de su hijo. O cómo accede a esa capacitación de emprendimiento teniendo en cuenta que el hijo tenía el trastorno bipolar del que ya vamos a hablar. Sí, él está certificado por el mental. Tiene uno que tener, pues, la certificación de la discapacidad del hijo. Y sí, él está certificado por el mental. Y yo llevé mi certificado y yo ya conocía en el tema porque yo anteriormente, pues, yo recibía, eran los recursos económicos. Entonces, me dijeron que me iban a apoyar dentro del emprendimiento porque como madre cuidadora, yo siempre debía conocer que yo tenía una profesión, que mi profesión era estilista, hacía muchos años, pero que yo necesitaba fortalecer ese negocio para seguir al cuidado de mi hijo, que me está dando mucha dificultad económicamente. ¿Desde hace cuánto el hijo tiene esa discapacidad? ¿Usted conoce de ese trastorno? Pues, mi hijo no nació así. Mi hijo, debido a un problema que tuvimos, porque también somos víctimas del conflicto, él desarrolló esta enfermedad. Y empezó a desarrollar esa enfermedad. Fue diagnosticado hace siete años con esta enfermedad. Él tiene un trastorno bipolar con otros trastornos de la conducta que se le han complicado, pues. Pero me han enseñado mucho a manejarlo y a tratarlo y he recibido mucho acompañamiento. Bueno, ¿ese tipo de discapacidades cuentan en el momento de mirar el tipo de capacitación que se le va a hacer a los cuidadores o cómo está escalonado eso, subsecretaria? Bueno, en efecto, cada cuidador que se postula tiene que certificar que cuenta, pues, con el cuidado de una persona con algún tipo de discapacidad. Como te contaba, cuando hacemos el acompañamiento psicosocial, buscamos que el acompañamiento psicosocial esté enfocado dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, si es una discapacidad física, si es una discapacidad auditiva, y les damos tips sobre el cuidado. Eso es súper importante. Lo mismo ocurre con las personas mayores. Tratamos de darles tips, por ejemplo, de alimentación saludable, de fortalecimiento de los vínculos, de economía del cuidado, de manera que pueda haber como una diferenciación entre los diferentes cuidadores que tenemos. En este caso, estos cuidadores hacen el trabajo en su propia casa. Es decir, la capacitación la tienen en otro lugar, pero para que la desarrollen en su casa. No es que vayan con la persona que tienen a su cargo al lugar de capacitación. O sea, ellos van, se capacitan y regresan a ejercerla, por decir así, en su hogar, porque por lo general son personas que tienen discapacidad, dificultad para salir del hogar, o son adultos mayores que también la tienen. Es probable que el cuidador decía que su negocio queda en otro lugar, que queda a dos cuadras. Por ejemplo, el caso de Doña Elizabeth, en su primer año, tuvo el emprendimiento en otro lugar, diferente a su casa. Pero muchas veces nos damos cuenta que es mejor que sea el interior de su casa, de manera que les permita mantener el cuidado de esa persona. Sí, yo tengo, si yo soy cuidadora de alguien que no es necesariamente de mi familia, es decir, alguien que, para que trabaje o un conocido, que sea también mi ingreso, y también estoy haciéndolo por amor, por decirlo así, ¿esa persona también aplica o debe ser del entorno familiar el cuidador para ser admitido en ese programa? Claro que sí, también aplica. Lo importante es que certifique que tiene el cuidado una persona que cuenta con una discapacidad o que es una persona mayor. Y si a esa persona la familia le paga por cuidarlo, ya ahí no aplicaría, ya ahí no sería... Pues los programas de la alcaldía buscan beneficiar a esas personas que no tienen otra forma de generación de ingreso. Entonces, por eso... Y ahí estaría recibiendo un ingreso. Exactamente. Entonces, tratamos de priorizar a esa persona que sí necesita ese ingreso y pues ya le estaban pagando, entonces a lo mejor no va a tener tanta prioridad para ingresar. Volvemos a la historia. Usted llega, le tiene la capacitación. ¿Cuánto tiempo se capacitó? ¿Cuánto en semanas, en meses? ¿Qué recuerda de esos momentos en los que le estaban entregando todas las herramientas para que su peluquería se volviera una empresa más sólida como lo es ahora? Pues me llamaron primero a una reunión. Sí. Nos dieron la información de qué se trataba el proyecto de emprendimiento, cuántos días iban a hacer a la semana, fueron tres días a la semana. ¿Clases? ¿Es ir a clase? Sí. Ir a estudiar. Ir a estudiar. Ir a estudiar y aprendí uno demasiado y se siente uno otra vez como en la juventud de estudio, compartir. Es como uno volver a la niña. Sí, porque también tienen amigos cuidadores, es como una red de cuidadores. Es una red de cuidadores. De esa red de cuidadores vamos a hablar. Yo lo voy por pedacitos porque también queremos recibir las llamadas de los televidentes, que no solo la subsecretaria les puede responder, usted también con su ejemplo y con su experiencia les puede dar muchas luces. Nos llama desde el municipio de Envigado, Amparo Herrera. Amparo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Ah, bueno, ¿qué nos quería contar? ¿Le gustaría ser cuidadora? ¿Ya es cuidadora? ¿Quiere saber algo sobre los cuidadores? Mira, yo en este momento soy cuidadora de mi hijo que tuvo un accidente hace tres años. Sí. Entonces, en lo que yo estoy interesada, pues en este momento resulta que es que a mí, yo siempre cuido a mi hijo, me enfermé de las dos manos y tengo una cirugía entre 15 días del túnel en una mano y luego en la otra. Resulta que sí consigo, para quien me haga los juicios, no consigo quien me ayude a cuidar a mi hijo y una sola persona no se ha podido comprometer. Digamos que vaya a hacer las dos cosas, porque él está en este momento en estado de coma vigil, él tiene 21 años, con un accidente de tránsito y pues en la EPS a uno no le dan, como se dijera, como colaboran a uno con una enfermera o algo de estas cosas, no, eso lo tiene que hacer uno particular. Resulta que con la cirugía yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, el cuidado de que, porque yo fuera el que soy la cuidadora de mi hijo, yo estuviera en mi casa y todo, yo trabajaba y dejé de trabajar hace tres años en la discapacidad que quedó él. Él no habla, él no camina, él no se mueve, él no hace absolutamente nada, todo hay que hacérselo. Entonces, yo llamaba aquí de pronto que ya que he visto los programas como de cuidadores, hay algo como que le puedan colaborar a uno de prestarle como este servicio sin un costo tan alto, porque es que todos cobran demasiado, es como te digo. Hay que conseguir entre dos personas para una cirugía de uno, y yo no tengo que operar las manos, porque a mí se me dañaron con el movimiento de cargada, lo de todo, ya tengo la cirugía en las dos manos. Bien, doña Amparo, vamos a mirar, porque ahí yo creo que son varios los puntos. Muchas gracias por sus llamadas, de todas maneras sigan la línea, porque es posible que le pidan también unos datos. Subsecretario, en este caso son varias cosas, están llamando desde el municipio de Envigado, además. ¿No cubre en ese sentido por la alcaldía? Sí, pues digamos que los servicios de la alcaldía de Medellín se enfocan en el municipio, pero en Envigado también cuentan con el programa de cuidadores. Y para este tipo de cosas, muy a propósito, es que existe la red de cuidadores, porque cuando yo ya sé que el vecino también es cuidador, que hay otra familia donde hay otro cuidador, pues yo puedo llamar al vecino y decirle, usted, ¿por qué no me colabora? ¿Por qué no me ayuda? Lo que nosotros buscamos es que era una comunicación de la comunidad, de todas las redes. A ella que se le sugiere específicamente que con este consejo a la señora Amparo, el Envigado, que sabe que debe remitirse a la alcaldía de Envigado, pues también se puede solucionar muchas personas que en Medellín tienen el mismo caso o similares, que debe haber muchos. Sí, pero igual vamos a tomar los datos para que sepas, vamos a tomar los datos para ponerte en articulación con la alcaldía de Envigado. Perfecto, a ella le tomamos los datos. ¿Qué consejo se le da entonces? ¿Cuál es el paso a paso para seguir? A la llamada que acabamos de recibir. Como te estaba contando, la estrategia que nosotros utilizamos para eso es conformar la red de cuidadores. A nosotros no solamente nos interesa formar a un cuidador, sino que ese cuidador tenga una red de apoyo, que son muchas veces los vecinos, los amigos de otras partes, y que no solamente se apoyan para que un día cuiden a una persona, sino también para contar sus tristezas, para contar sus dificultades. Oiga usted, ¿qué hacen estas situaciones? ¿Cómo se aconsejan? Pues en este caso es como otra etapa, otro objetivo, otra línea del proyecto, porque aquí en este caso no daría para emprendimiento, no da para esa capacitación en ese sentido, porque lo que necesita ella es una ayuda casi que... un apoyo inmediato, psicológico y físico, es el apoyo porque es ella la que necesita que le cuiden al hijo y ella va a estar también discapacitada ese tiempo. Sí, señor. Y esas redes de apoyo, ¿cómo se manejan normalmente? Aquí hablamos que ella busque vecinos y que busque apoyo, pero las redes de cuidadores, ¿cómo funciona? Bueno, esto no tiene ningún tecnicismo, esto no es algo salido de la realidad, ni algo súper formal que nosotros nos inventemos, es simplemente una invitación que hacemos a que esos cuidadores se mantengan en contacto, a que se apoyen, a que se solidaricen. Entonces, no es que exista un procedimiento específico para yo llamar a un otro cuidador a quien me apoye. Es como a la red, ¿no? Es como a los amigos de un barrio, o sea, en un barrio todos nos cuidamos, en un barrio todos buscamos que el vecino esté bien. Con la red de cuidadores nosotros buscamos que entre todos los cuidadores se apoyen, que se entiendan, que se solidaricen, que compartan sus experiencias, que no se sientan solos. Muchas veces un cuidador puede ser una madre cabeza de hogar, que solamente está al cuidado de su hijo o solamente al cuidado de su papá y que se sienten solos y necesitan también compartir. Entonces, con la red de cuidadores también abrimos espacios para que compartan. Hoy, precisamente, tuvimos un encuentro de cuidadores en la biblioteca de Belén, donde no solamente los invitamos a que compartan, sino que les abrimos un espacio lleno de música, de recreación, que tengan otro aire, que se puedan salir un poquito de ese contexto, que respiren y continúen con esa labor tan bonita que nosotros valoramos, que es el ser un cuidado. Usted debe tener muchos amigos cuidadores, y esa historia la queremos conocer después de este primer corte que vamos a hacer Medellín con nuevos cuidadores de personas con discapacidad. ¿Quiere saber algo acerca de los cuidadores? ¿Quiere ser un cuidador? Ese es nuestro tema de hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Medellín tiene nuevos cuidadores de personas con discapacidad, esos cuidadores de todo lo que viven, de las capacitaciones que tienen, los apoyos en emprendimiento. Estamos hablando hoy en nuestro programa. Elizabeth Pamplona es nuestra invitada. Ella es cuidadora de su hijo de 16 años y nos venía contando esa experiencia de cuando llegó a hacer esta capacitación como cuidadora de todo lo que significó y de cómo le cambió la vida. Ahora que ya tiene su peluquería mucho más fortalecida, ya casi que con ventas dentro de la misma peluquería, ¿qué ha cambiado en su relación con el trato y el cuidado que le da a su hijo? Ha cambiado mucho, Marcela. Me siento una mujer más tranquila porque ya la parte económica ya se me ha solucionado mucho. Y he tratado de que mi hijo también empiece a formar parte de ese emprendimiento. Él es una persona que me está ayudando constantemente en las ventas porque siempre vendo productos de peluquería y le estoy ya enseñando las herramientas para que él también, dentro de sus capacidades, empiece a trabajar lo que yo trabajo. Le estoy enseñando unas pautas para que él sea barbero. Entonces, le estoy enseñando ya a manejar los implementos. Dijimos que esa es la segunda parte después de mucho camino recorrido. Pero cuando usted se dio cuenta que necesitaba, tanto él como usted, esa capacitación, ¿cómo fue? O sea, ¿qué sintió usted que era ese punto de quiebre para saber, no estoy sabiendo manejarlo o él necesita un cuidado diferente? Él necesitaba un cuidado diferente y él necesitaba que yo le brindara como más apoyo y que estuviera más interactuando con él. Más presente. Más presente. Entonces, yo para tenerlo más presente, yo aprendí que yo podía involucrar a mi hijo con discapacidad en este proyecto, en este trabajo que estamos ejerciendo. Yo le decía, esto ya es un trabajo, esto ya es una microempresa tuya y mía, pues de mi familia. Porque siempre he logrado que mi familia, pues yo tengo dos hijos, mi hija yo le enseñé desde los 16 años a ser una gran estilista, ella también es una estilista. Y ya es grande, ya es casada con hijos. Ya es grande, ya tengo dos nietas, una de mis nietas también dice que quiere ser como yo, estilista. Y mi hijo ya tiene 16 años, estoy empezando con él a enseñarle a que él se tiene que hacer responsable porque yo soy la cuidadora, pero que él forme parte también de esta microempresa y él quiere formarla. Él inclusive ahora me habla y me dice, mamá, yo quiero ser un estudiador en emprendimiento, ser un administrador de empresas. Sí. Y yo le dije, seguro que lo vas a lograr. Claro que sí. Y he tratado de que él se involucre mucho con las ventas, de que aprenda. Él ahora aprende mucho lo de que son sistemas, publicidad, todas esas cosas. Y eso le ha servido en su recuperación. Sí, le ha servido mucho en su recuperación porque él ha aprendido como a proyectarse en la vida y a manejar como los, pues lo que él está desarrollando unas competencias porque él está en la institución de Álamos que le están brindando mucho apoyo. Entonces allá le están descubriendo otras competencias que él tiene y ahí le están descubriendo las competencias que él tiene y él maneja un dote de artista. O sea, él le gusta el canto, él le gusta la música, él quiere ser de yogui. Dentro de él dice, me gusta también tener sus atractividades de que él pinta. Sí. Él desarrolló el arte de pintar, él hace sus dibujos a mano, se los inventa o también los hace a mano, mirando. Qué bien, ¿cuándo en una familia subsecretaria deben tomar la decisión de que la persona que está cuidando, que a veces se queda una misma persona siempre, pero llega el momento en que se agota, a veces hay peleas internas en la familia, hay malas relaciones. Pero ¿cuándo se toma la decisión o se debe tomar la decisión de esta persona se debe desconvertir en cuidadora, pero cuidadora oficial, no la que siempre está con mi papá o la que siempre está con mi mamá o la que siempre está cuidando al hijo? ¿Cuándo se debe convertir en cuidadora? Bueno, yo creo que frente a eso no existe una norma que lo estandarice. Eso es una decisión familiar. Es una decisión que el mismo contexto termina llevando a las personas a que decidan a que unos miembros de ese hogar tengan que hacer unas renuncias o por el contrario tengan que invertir su tiempo más al cuidado de esa persona que tiene esa enfermedad, esa discapacidad o esa discapacidad o incapacidad que le permita valerse por sí mismo. Entonces nosotros, pues esto, digamos, como te digo, no es algo muy formal, es más bien algo que se concierte al interior de la familia, pero sí es muy importante, porque nosotros muchas veces desconocemos que debe haber un cuidador 100% desarrollando esa actividad, sea porque le paguen o sea porque no le paguen. Yo te pongo el caso de mi casa. En mi casa mi mamá, pues, tuvo una enfermedad, tuvo una dificultad y ella vive con mi papá. Mi papá casi que por su contexto se tuvo que ver presto para el cuidado y tuvo que hacer unas renuncias que hoy en día a él le hacen muy feliz, pero en algunos momentos él dice yo necesito que tú me apoyes y que tú vengas este fin de semana y estés al cuidado de la mamá porque yo voy a hacer otras cosas o que tú vengas en la tarde. Y así uno va conciliando como los tiempos en la familia. Y hay momentos, es que yo lo pregunto también, porque hay momentos en los que en la familia está la situación, pero nadie cae en cuenta que es que, a ver, es que aquí necesitamos un cuidador o Rosa, es que usted finalmente es la cuidadora. No es que usted sea la de la agilidad, sino que es que usted finalmente es la cuidadora y todos vamos a darle ese título, todos la vamos a apoyar, todos vamos a tener en cuenta que ella va a tener también su momento de escaso, su momento de socialización con otras personas. ¿Cuál es como ese consejo que se le da a la gente? ¿Una reunión entre familias, teniendo en cuenta que no siempre en todas las familias es fácil la comunicación? Eso es muy importante hablarlo, es muy importante hablarlo, porque como te decía, eso va a implicar unas renuncias, va a implicar transar unos tiempos, va a implicar que unos asuman unas responsabilidades más que otras, y creo que esa es precisamente la labor de nosotros como alcaldía, acompañar a que se haya un diálogo saludable, y no solamente desde la estrategia de cuidadores, sino también desde las otras estrategias de acompañamiento familiar. Nosotros buscamos que haya una sensibilización hacia el diálogo, que haya una buena convivencia, y que eso permita que haya una buena comunicación para tomar decisiones en familia, donde todos los integrantes se vean involucrados, y en este caso puedan decir, tú vas a asumir esta responsabilidad, y todos te vamos a apoyar, y te vas a formar, pero como te decía ahorita, no muchas veces se decide, simplemente el contexto, lo lleva a eso. Por aquí tenía el número celular, 301-685-6523, es el número que tenemos habilitado en la noche hoy, para que se comunique con nosotros, nos llama desde el barrio San Javier, Sandra Correa. Sandra, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué quería saber la noche de hoy? A ver, estoy escuchando el programa, y yo precisamente estoy en un curso de cuidadores en la biblioteca de mi barrio. Sí, allá está Javier. Escuchando ahora a la señora Amparo Herrera, que tiene tantas dificultades con su hijo, y ella va a estar próxima a unas cirugías en sus manos, por problemas en su... pues por el cuidado de sus hijos, por la fuerza, me imagino que ella ha tenido que hacer. Entonces yo quiero ofrecer mi colaboración a la señora Amparo Herrera, porque yo sé lo que es cuidar personas enfermas. Lo hice en su momento con mis padres, y le he colaborado a una hermana con una sobrina mía que tiene una enfermedad huérfana en las ocasiones en que ella ha estado hospitalizada. Entonces, me gustaría como formar parte de un grupo de ayuda, porque me imagino que son muchas personas, de pronto las que se puedan ofrecer para colaborarle a doña Amparo Herrera del Vigado. Ay, no, qué belleza, qué cosa tan divina. Ya vamos a entregar de alguna forma el número telefónico de la señora Amparo Herrera. Esa es la red, la red espontánea de amigos cuidadores. Exactamente, y yo creo que quién más para solidarizarse con un cuidador que un cuidador. Sandra, ¿todavía está en la línea? Sandra, ¿todavía nos escucha? Sí, señora, cuéntenos. Sandra, cuéntenos cuál ha sido además su experiencia. Nos contaba que al principio estuvo con sus padres, después con alguien cercano, pero cuál ha sido su experiencia. ¿Ha tenido oportunidad de tener formación, formación como cuidadora o ha sido a lo que la vida la ha llevado? No, ha sido en gran parte a lo que la vida me ha llevado, pero en el momento estoy en un programa de atender unos cursos de cuidadores. En el momento estoy en un curso con humanización del cuidado de las personas y con el SENA creo que es, y también he estado en algunas reuniones que ha impartido la Alcaldía de Medellín. Estoy en ese proceso de formar parte del grupo de cuidadores. Perfecto. Entonces, eso es lo que me interesa. Yo quiero hacerlo, de hecho, quiero hacerlo, por eso ya me integré al grupo. Para el próximo año vamos a hacer un curso de seis meses con el SENA, tengo entendido qué es, pero hasta ahora, a finales de noviembre, creo que terminamos un curso que estamos haciendo de humanización del cuidador. Perfecto. Bien, internamente le vamos a dar el número de Amparo con el que también nuestro productor quedó con él, Amparo, que nos llamaba de envigado, y tendría entonces el... ¿Se lo doy? ¿Se lo doy? Ah, bueno, se lo voy a dar aquí al aire de Sandra si tiene con qué apuntar para que se comunique con Amparo. ¿Tiene dónde apuntar? ¿Sandra? ¿Será que se nos fue Sandra? Bueno, yo igual lo voy a dar al aire para que... porque yo pienso que hay muchas personas que pueden ayudarle a Amparo con esta situación. 314-626-9858. Con todo el cariño damos este teléfono para que sea de la mejor forma utilizado. 314-626-9858. Sandra, si sigue usted conectado con nosotros, ese es el teléfono de Amparo para que pueda formar parte de esa red de amigos que espontáneamente sale con el programa. Y ya con solo eso, ya nos vamos tranquilos a las 10 de la noche para la casa, ¿cierto? Muchísimas gracias, Sandra, por su llamada. Red de amigos, amigos, apoyo. Y esa es una de las muestras, Elizabeth. Sí, esa es una de las mejores muestras que hay y la red de apoyo más grande que hay. La emociona mucho. Sí, me emociona demasiado porque dentro de esa parte que ella dice que estudia la humanización, cuando uno entra a estos proyectos, uno aprende a ser más humano y a conocer el problema del otro y a saber que esa persona también está en la misma situación de uno. Y eso se va a ir a ver. Ok, y situaciones peores incluso, ¿no es cierto? Sí, que hay peores. Y entonces es donde uno entra a decir en qué te puedo ayudar, yo te puedo colaborar con esto. Cuando uno entra a esto, es donde uno entra a conocer el ser humano y ese apoyo y esa compañía, porque de verdad que es una labor muy bonita. Igual, pues, sí, de pronto ustedes también le pueden facilitar, como le voy a decir, doña Amparo, dentro de lo que yo le pueda colaborar con mucho gusto también, porque de verdad que sí me gustaría mucho enseñarle una forma de que de pronto ella también despierte su deseo de ser microempresaria. No tiene que ser que tenga que manejar sus manos, ella puede implementar unas ventas, como anteriormente te decía que yo tuve un receso en mi... Sí, esa es una bonita historia. En la parte de ser estilista, tuvo que parar casi tres años por un problema que tuvo pulmonar. Sí, y me dio un trobolimo pulmonar, entonces eso me incapacitó tres años para hacer mi profesión, ser estilista. Pero entonces yo no me quedé ahí, yo empecé a buscar recursos. Y dije, ¿ahora qué me pongo a hacer? No. Entonces yo me inventé unas cremas, cremas de comer, de salmico de coco. Y un señor me ayudó a implementar esa receta y yo me las inventé. Y yo vivía en la ciudad de la Nuevo Occidente, donde vivimos. Yo tengo un apartamento allá, que también fui favorecida como madre cabeza de hogar, que me lo dio la alcaldía de Medellín. Entonces empecé a desarrollar esa idea de negocio. Y empecé a hacer una cantidad de cremas y empecé a mirar el sector. Y aquí yo que... Entonces empecé a ver que estaban construyendo, estaban haciendo los apartamentos nuevos. Entonces yo hacía las cremas con mi hijo. Mi hijo siempre me ha ayudado, siempre entre su discapacidad me ayuda. Y empezamos a hacer cremas. Y entonces yo me iba a las tres de la tarde y me iba para las horas de construcción. ¿A la hora qué era? A la hora del sol. Sí, claro. Y yo llegaba... A mí no me va a hacer. Mostrar que usted no podía ejercer el ser estilista porque con el problema pulmonar se cansaba, era más difícil, pero tuvo una forma de salir adelante. Siempre hay una forma de salir adelante. Sí, entonces yo salía con mi niño y mi niño me arrastraba un carrito que yo tenía. Entonces le arrastraba el carrito, llegábamos allá, y yo gritaba cremas, cremas, y salían todos los muchachos que trabajan en la construcción, los obreros, y me compraban. Yo vendía esas cremas como arroz. Perfecto. Y fue una forma de sostenerme durante esos tres años y no me daba vergüenza. Y yo decía, yo soy estilista, pero todavía no estoy en recuperación. Es estilista y ahora nos cuenta cómo va ya su negocio que va creciendo a pasos agigantados. Fanny Gómez nos llama desde el sector del estadio. Fanny, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué quería compartir con nosotros? Sí, tan amable. Mira, yo quería saber, tengo una hermana que está al cuidado de mi mamá, que es una adulta de 89 años. Sí. Yo quiero saber, mi hermana es viuda y vive con ella, ella es la que está al cuidado de ella. Yo quiero saber a dónde me puedo dirigir o a qué número yo puedo llamar para que ella participe en esta red de cuidadores. Perfecto, muchísimas gracias. Convocatoria en este momento no hay abierta, pero sí hay lugares y números donde ellos puedan remitirse. Y donde pueda recibir algún tipo de acompañamiento por parte de la alcaldía, en particular por el equipo de Amauta, que es con el cual hacemos el acompañamiento a las personas mayores. Vamos a tomar tus datos y te vamos a enviar la dirección y el teléfono puntual para que te comuniques con ellos. Perfecto, ya internamente tenemos el teléfono también de doña Pani. Decíamos que hace seis meses hay convocatoria, pero normalmente también en la página hay inscripciones o... Bueno, nosotros tratamos que sean como unas inscripciones públicas por diferentes medios de difusión. En la página de la alcaldía ponemos esa información, pero también buscamos que haya mucha difusión barrial porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo sabe cómo acceder a la página de la alcaldía. Entonces vamos a las bibliotecas con las juntas de acción comunal, tenemos como diferentes difusiones barriales de manera que puedan conocer cuándo son esas inscripciones y hacer convocatorias abiertas y abrir pues muchos cupos y así iniciar el proceso de selección. pero a la señora Fanny que llamó y se comunicó con nosotros, la llamamos directamente y le contamos qué debe hacer. Ah, tenemos un número telefónico también ahí que se puede ir adelantando, el 385-5555 extensión 2903 para que Fanny también vaya tomando nota en su casa y otras personas que estén viendo el programa, 385-5555 extensión 2903. Esa por el momento. 5555, estoy dando bien el teléfono, si 385-5555. Estamos hablando de personas que son cuidadores, pero dentro de ese grupo de cuidadores subsecretaria también hay personas con discapacidad que se capacitan para ser cuidadores. No. Bueno, ¿cómo te comentó? Hay una capacitación especial para los discapacitados. Para las personas con discapacidad, pero entonces es una capacitación puntual que hacemos pero en emprendimiento. Ah, bueno, listo. Ahí es la diferencia, sí. No en cuidadores sino en emprendimiento. Hay una diferencia, digamos... Es decir, si al hijo de doña Elizabeth le empiezan a hacer después una capacitación en emprendimiento. Y yo creo que nos va a tocar salir a capacitarlo porque con todas esas habilidades que nos contó que tiene, esto va a tener una idea. Es muy importante diferenciar. La formación de los cuidadores de personas mayores no está tan enfocada en el emprendimiento, sino más bien en cómo llevar una alimentación saludable. Por ejemplo, la que le podrían dar a la hermana de doña Fanny. Exactamente, exactamente. Digamos que como ese no es objeto ahorita de la conversación les vamos a contar. De los cuidadores con discapacidad si buscamos enfocarlos es en emprendimiento porque ¿qué nos interesa? Que ellos generen otros ingresos, ¿cierto? En ese grupo de cuidadores de personas con discapacidad formamos a unas personas con discapacidad que tienen una idea de emprendimiento, tienen a veces unidades productivas ya diseñadas que digan, por ejemplo, yo soy experto en prestar servicios a través de redes sociales. Entonces le enseñamos a esa persona cómo formular su plan de negocio, qué temas económicos necesita, cómo proyectarse a largo plazo, cómo venderse a los demás clientes y en eso hacemos entonces la formación a las personas con discapacidad. Eso es un reto súper bonito. Sí, sí, claro. Porque este año nos tocó hacer un montón de adecuaciones para que las personas con discapacidad pudieran acceder a los cursos. Por ejemplo, nos tocó contar con profes de lengua de señas en el caso en el que hubiera una persona con una discapacidad auditiva. Por ejemplo, los manuales, los manuales están en braille para las personas que tienen una discapacidad visual, incluso físicamente el lugar donde se recibe la capacitación. Eso le iba a decir, bueno, contémoslo después de la segunda pausa. ¿Cómo llegan esas personas con discapacidad a ese tipo de capacitaciones? ¿En qué barrios se están o se reparten en las diferentes comunas de la ciudad? Vamos a mirar más adelante esa parte y mire, ahí ya hay una opción importante para su hijo porque con este emprendimiento que tiene la casa y una capacitación adicional vamos a tener yo creo que un futuro mucho más promisorio de lo que ya es. Vamos a hacer una segunda pausa en punto de giro y ya volvemos. Estamos hablando de punto de giro sobre esta capacitación que se le entrega desde la alcaldía de Medellín a los cuidadores cuidadores de personas que tienen algún tipo de discapacidad o en otros casos adultos mayores con limitaciones físicas. Vamos a recibir una llamada a esta hora desde el barrio Robledo nos llama María Elena Muñoz. María Elena muy buenas noches. Buenas noches ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien muy contentos este ha sido un programa muy rico han salido cosas muy muy buenas cuéntenos usted que quería saber es cuidadora quiere ser cuidadora conoce a alguien. Mira lo que pasa es que yo hace mucho tiempo hice un curso para cuidado de ancianos y niños pero hace muchos años pues me imagino que algo ha cambiado en el comportamiento de cómo tratar a las personas de los enfermos entonces mi pregunta como en base es hasta qué edad puede llegar uno a ser cuidador de otra persona porque por decir mi caso tengo 67 años y yo cuido mucho a una tía que tiene casi ya los 90 entonces mi pregunta era esa como hasta qué edad uno puede servir para ser cuidador muy buena pregunta María Elena muchísimas gracias María Elena va a decir que no tiene límite exactamente eso no tiene ninguna edad lo importante es que era toda la voluntad y las capacidades también físicas si tú también tienes una discapacidad física algo que te lo impida pues a lo mejor esa labor de cuidador va a ser un poquito limitada pero no hay edad aquí ahí es puro amor por el cuidado de esa otra persona que sea una persona mayor o sea una persona con discapacidad y que si tú tienes unas limitaciones entonces pues lo que sí puede hacer ella pues si ya hizo algún tipo de cursos es actualizarse buscar lo que ella decía no sabe cómo están en este momento las cosas actualizarse usted por ejemplo ha estudiado mucho no solamente o sea ha hecho mucho varios tipos de cursos sí sí yo pues es como yo también soy víctima fui llamada por la unidad de víctimas la OEI internacional y el ministerio del trabajo para hacer también un fortalecimiento tuve un fortalecimiento porque me llamaron también para estudiar en la actualidad estoy estudiando servicios hoteleros no es que aquí el bicho tiene toda la madera en la universidad estoy en la universidad antes de que nos vamos aquí con varias cifras que tiene la subsecretaria para contar pues cuánta gente se está capacitando pasar esto a cifras para hacernos una dimensión cuéntenos entonces ahora su peluquería cómo se llama en qué estado está que ya tiene ventas ya es casi una tienda la competencia de la tienda del peluquero sí soy la competencia del barrio de la gran tienda del peluquero sueño con tenerla más grande ampliarla más qué servicios presta ahora en su peluquería y cómo se llama la peluquería cuéntenos todo mi peluquería se llama peluquería y tienda del peluquero Nazaré 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 ¿por qué Nazaré? porque soy mi creyente y siempre fue enfocado en la familia de Nazaré es una historia muy larga que bueno que nos queda para otro programa que nos queda para otro programa sí Marcela sí ahora mi peluquería creció ¿cuántos trabajan? cuando yo empecé hace un año que empecé por esta época en ese local trabajaba yo sola y cogí tanta en un mes como empecé en noviembre en un mes yo ya tenía mucha clientela en diciembre ya tenía cuatro trabajadores ¿qué es esa belleza? mi hija y otras tres personas más y trabajaba con ellos entonces tuve la oportunidad de trabajar con unos venezolanos que en esos momentos estaban muy mal y vinieron a trabajar conmigo y empezamos a trabajar y en diciembre eso fue pues un apogeo tremendo ahí fue donde adquirí mi clientela para el resto del año porque en diciembre es la temporada donde se adquiere la clientela yo ya tenía pero y ahora vende vende otras cosas dentro de la peluquería sí ahora vendo los tratamientos vendo los cosméticos vendo los esmaltes vendo las queratinas estoy ahora trabajando también estoy inyectando pues cositas que se venden en las tiendas de peluqueros que son la billutería la perfumería entré como a hacer un curso de perfumería para aprender acerca de esto y estoy implementándole otras cositas para que mi negocio crezca ¿hay algún tipo de incentivo económico en ciertos momentos o es capacitación académica capacitación apoyo psicológico? el incentivo económico no se entrega como tal en especie sino que se entrega por ejemplo con un auxilio de transporte para nosotros garantizar que los cuidadores sí puedan ir a las formaciones porque sabemos que muchas veces tienen limitaciones económicas entregamos un auxilio de transporte por ejemplo también damos alimentación el refrigerio porque además son jornadas súper extensas pues imagínate una formación de cuatro horas eso también va exigiendo entonces complementarlo con otras cosas adicionalmente cuando hacemos la formación en emprendimiento desarrollamos un plan de emprendimiento con ese plan de emprendimiento buscamos que con unos recursos económicos esa persona desarrolle su unidad productiva entonces por ejemplo el caso de doña Elizabeth como les contaba con esa platica vamos a comprar los secadores vamos a comprar las sillas todo eso se hace con un acompañamiento de unos profesionales eso no es simplemente a la deriva lo que yo quiera comprar sino que se escoja muy bien cuáles son las necesidades básicas que es lo más importante exactamente entonces los acompañamos vamos y hablamos con los proveedores los acompañamos en esa negociación entonces no se entrega como si el incentivo económico en plata directamente pero si a través de ese auxilio de transporte de esa alimentación de ese apoyo económico que van a recibir para el desarrollo de su unidad productiva entreguemos un poco de cifras subsecretaria que usted tiene ahí de capacitación no sé si en estos tres años o en este último año cuántos cuidadores se han capacitado y cuántos de estos discapacitados han tenido asesoría en emprendimiento con discapacidad discapacidad para todos los con discapacidad no es en situación de discapacidad con discapacidad con discapacidad no discapacidad super bien cuando ya logré poner en condición de discapacidad me quitaron el en condición van a enloquecer eso es importante además para la audiencia porque todos estamos aquí aprendiendo entonces lo correcto es con discapacidad persona con discapacidad no en situación los que están en situación es en situación de calle exactamente que están en ese lugar o en ese contexto pero es una persona que cuenta con una característica que es tener una discapacidad o persona con discapacidad y no son discapacitados porque aquí por el contrario estamos hablando con personas con otras habilidades con otras capacidades ya lo aprendí listo todos en la casa para repetirlo se lo van a aprender super bien entonces durante este cuatrienio hemos capacitado formado en emprendimiento a 801 cuidadores adicional a eso hemos formado a cuidadores de personas con discapacidad que son diferentes a los cuidadores de personas mayores que hemos formado 1290 en este cuatrienio durante este año de personas con discapacidad estamos formando a 204 de esos 204 una partecita van a recibir ese plan de emprendimiento que es lo que te decía ese apoyo para que puedan comprar los insumos más importantes para desarrollar su unidad productiva les damos un apalancamiento les damos como una manito para que puedan arrancar para arrancar si uno necesita de capital semilla y uno dice Dios mío donde lo saco nosotros desde la alcaldía los apoyamos y pues que como doña Elizabeth puedan utilizar estas oportunidades se dijo yo quiero meter la cucharada yo quiero también contar algo sí porque es que esa partecita que tú dices es ese empujón que uno necesita por decir cuando yo te contaba anteriormente que yo solo tenía la silla y el espejo cuando me dieron ese empujón Dios mío yo sabía que necesitaba el lavacabezas que necesitaba una toalla que necesitaba otro secador que necesitaba una plancha más profesional que la máquina eso fue un empujón muy grande no fue pequeñito para mí fue muy grande y de entrar a conocer y a manejar el negocio y que me enseñaron a que mi negocio iba a subir y a progresar y a saber vender y pues o sea la parte del servicio al cliente que nos enseñan ahí es muy importante porque es que uno sostenerse en un negocio no es fácil el de sostenerse no es fácil y el hecho de que las cosas sigan es política pública o sea aquí no estamos hablando de que el otro año o en dos o tres años desaparecerá el programa de cuidadores rápidamente subsecretaria exactamente tenemos una política pública esa política pública es un acuerdo municipal un acuerdo municipal del 2015 que eso pues nos ha permitido a nosotros fortalecernos y permanecer en el tiempo quiere decir que estos proyectos se mantienen independientes de allá un cambio de administración pero no solamente porque sea una política pública sino porque hemos encontrado que es una población que en efecto necesita el apoyo del Estado perdón Marcela te voy a decir tranquila querría decir algo que es muy importante y eso no queda ahí ellos siguen acompañando ellos siguen en un acompañamiento constante de que esa medida productiva siga adelante claro porque no se queda ahí el proyecto hay un seguimiento es un arabor de seguimiento es de apoyo porque también debe haber momentos difíciles en los que no se puede bajar la guardia yo no sé si era porque está hoy muy bonita además o usted en este momento es una persona muy feliz después de unos días y años duros que tuvo entre otras por esta oportunidad y por todo este contacto no solo con con la capacitación sino con los mismos cuidadores amigos es una persona muy feliz Elizabeth y así está siendo su hijo sí estoy tratando de que mi hijo también sea feliz porque es que la felicidad pues no se puede contener porque es que después de tantas dificultades de tantas cosas que pasaron y decirle a los televidentes y aprovechar que primeramente Dios pues yo como creyente que formo parte de una comunidad muy grande aquí en Medellín del Minuto de Dios siempre he tenido a Dios de mi mano porque la fe es la que mueve montañas Dios manda ángeles y por eso he sido una mujer muy bendecida y decirles que sí se puede que sí se puede que si uno busca uno encuentra y si uno acepta uno se proyecta para un futuro mejor y si se puede y decirle a las personas con discapacidad que sí somos capaces que hay una red muy grande para acompañarnos muchas gracias porque su testimonio nos encantó subsecretaria muchísimas gracias ahí en pantalla los teléfonos para que puedan seguirse comunicando y poder formar parte de esta red de cuidadores a ustedes muchísimas gracias mañana otro tema de interés para la ciudad con Juan Guillermo Montoya feliz noche con Juan Guillermo Montoya